Les presentamos las noticias del fin de semana Tormenta tropical Bouni podría acercarse a las costas de Guatemala El Instituto Nacional de Incibume informó sobre la posibilidad que la tormenta tropical Bouni llegue a las costas de Guatemala Actualmente esta tormenta tropical se encuentra desplazándose sobre la frontera de Nicaragua y Costa Rica Y debido a su ubicación no representa ningún problema para el territorio nacional según el Incibume No obstante a raíz de su trayectoria la tormenta tropical Bouni podría cruzar Centroamérica para trasladarse al Océano Pacífico Situación que haría que se acerque a las costas de Guatemala y favorezca al ingreso de humedad y novosidad al país Gobierno instala mesa técnica para mejoramiento de aeropuerto El gobierno informó que ya quedó instalada una mesa público-privada que impulsará el mejoramiento del aeropuerto La Aurora Representantes del sector privado y autoridades efectuaron un recorrido por las instalaciones de la terminal aeroportuaria Gobierno derroga acuerdo que restringiría circulación del transporte pesado El gobierno derrogó el acuerdo que restringía la circulación del transporte pesado el próximo lunes 4 de julio La Coordinadora Nacional de Transportes en un comunicado había rechazado la medida e instaba a derrogar el acuerdo Por las implicaciones que conllevaría para la entrega de productos Confirman identidad de segundo cuerpo hallado en Villanueva Familiares de Nelson Villatoro confirmaron que el segundo cuerpo hallado en la zona 12 de Villanueva el jueves último Se trata del payaso Charquito quien estaba desaparecido desde mayo La búsqueda terminó de casi dos meses desde la última presentación que la pareja de payasos Quienes fueron vistos por última vez cuando salieron de Amatitlán a la capital para una presentación Capturado en el parque de San Lucas, Zacatepeque Henry Otoniel Godoy López de 33 años de edad fue identificado a través del dispositivo MI-3 Cuando se encontraba en el parque central de San Lucas, Zacatepeque Estableciéndose que tiene dos órdenes de captura giradas por juzgados de Zacatepeque Una es del 3 de noviembre del año pasado por violencia contra la mujer Y la otra de fecha 18 de septiembre del año 2019 por falta contra las personas Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Tali Cruz para Isabalentetv y Radio Felo